Informar que finalizó la jornada en Amozoc y Acajete, aplicamos 56 mil 252 vacunas, ya en tema COVID tenemos hasta el momento 241 mil 726 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 152 mil 719, teniendo 383 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos ambulatorios, activos ambulatorios y hospitalizados, mil 682 distribuidos en 60 municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 276 pacientes hospitalizados, 32 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida.